Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Gracias. Se preguntarán en casa qué está pasando ahí. He hecho un poquito de pilates y el público, sobre todo femenino, se ha venido arriba. Buenas noches. Comienzo en intermedio cuando son exactamente las 9 y 31. Empezamos con una noticia de alcance mundial. Científicos británicos han conseguido lo imposible. Crear el sándwich de queso perfecto. Chúpate, sarguiñano. Vamos a saber más sobre este avance. En realidad, el descubrimiento consiste en la creación de una fórmula que, como veis, ya está disponible en Internet. Esta ecuación mide diversos factores, como por ejemplo W, que es el grosor del queso, B, el del pan, M, la cantidad de mayonesa o V, la cantidad de tomate. Así, cuando introducimos todos estos requisitos, la fórmula hace los cálculos y nos da el sándwich de queso exactamente como nos gusta. Joder, pues si ahora para hacerse un sándwich hay que saber física cuántica, no me extraña que la gente se pida tantas pizzas a domicilio. Una cosa está clara. Aquí en España llevamos muchos años sabiendo cómo es un sándwich perfecto. El que nos sale gratis. Comienza el intermedio. Muchas gracias, queridos amigos. Para ser respetuoso con el medio ambiente ya no basta con reciclar. También hay que cambiar de móvil. Una operadora de telefonía anunció ayer que se ha unido a una empresa especializada en energía renovable para producir un cargador de batería que funciona con la energía del baile. Sí, amigos. Ahora las compañías telefónicas ya no solo nos romperán el corazón con sus tarifas. También nos van a romper la cintura. Pero vamos con la pregunta de hoy. Ahora que se puede cargar el móvil bailando, ¿quién va a tener la batería del móvil más cargada? ¿Bisbal? Ahí le tenemos. ¡Qué bien da la patada! Es la que utiliza cuando quiere darse de baja de la compañía telefónica. ¡Ofraga! ¡Ahí está! ¡Qué bien carga el teléfono! Seguro que Zaplano ya le ofrecía un puesto en telefónica. Españoles, votad para que gracias a la democracia sepamos a quién no se le apagara nunca el móvil. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a brisa. Se ha presentado un cargador para móviles que se recarga con la energía del baile. A partir de ahora, ¿quién va a tener la batería del móvil más cargada? ¿David Bisbal? ¿O Manuel Fraga? Manda un mensaje al 7646 con la palabra Bisbal o Fraga. Bisbal o Fraga al 7646. Lo que España vota va a misa. Amigos, ¿cuántos de vosotros no habéis deseado alguna vez que bajara un ángel del cielo y os concediera un deseo? Ser feliz, conocer el amor, la paz en el mundo. No me extraña que no venga nunca un ángel a vuestra casa, solo deseáis chorradas. Anoche vino un ángel a la mía, a mi casa. Y quien dice casa dice palacio. Y le comenté que a mí no me importa ser feliz, ni infeliz, no conocer el amor o que haya guerras en el mundo. Pero le pedí un deseo más humilde. Que Beatriz Montañez se vaya al teledadio de la 2. Bien, veamos si el ángel ha cumplido mi deseo. Un fuerte aplauso para Beatriz Montañez. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Hoy vengo cargadita, cargadita de información. Dios, como ese ángel tenga los... De presentarse en mi casa otra vez le voy a romper las alas para que no se pueda escapar y se va a tener que tragar el intermedio entero. Estos días el fútbol manda sobre la actualidad y tenemos que empezar la revista de medios hablando de la Eurocopa. Aquí empieza nuestro especial informativo. Opa, España va a ganar. Tú dirás lo que quieras, pero para mí que hace una semana este vídeo no tenía nada que ver. No era así. Hace una semana, hace una semana. Beatriz, vives en el pasado. Nosotros vamos con el presente. Nuestra selección. Como tú digas. Empezamos por Luis Aragonés. Pese a las críticas que ha recibido antes de la Eurocopa, la Federación Española se está planteando renovar a Aragonés por dos años más. Sin embargo, un equipo turco ya ha anunciado su fichaje como entrenador y Vicente del Bosque empieza a sonar como el próximo seleccionador nacional. ¿Cómo, cómo, cómo? Luis no puede dejar la selección. Es el mejor entrenador que podíamos tener. Y aquí siempre le hemos apoyado. Y hemos apoyado su renovación. ¿Cuándo juega España en su próximo partido? Mañana. Muy bien. Pues por lo menos debemos renovarle hasta mañana. No. ¿Qué digo? Mejor todavía. Deberíamos darle un voto de confianza y renovarle hasta el domingo a las 11 de la noche cuando la selección juegue a la final. Hay que agradecerle a ese hombre todo lo que ha hecho por España. Qué chaquetero eres. Yo nunca he ido con Portugal. ¿Qué Portugal? Se estoy hablando de Luis Aragonés. Todos sabemos que nunca te ha gustado, hombre. Y si no, vamos a recordar este momento. ¿Te acuerdas? Verás como sí. Buscamos al culpable de que Alonso haya perdido su corona de campeón. Por eso la pregunta de hoy es ¿Quién crees que es el responsable de este nuevo fracaso para España? ¿Luis Hamilton o Luis Aragonés? ¿Quién creéis que debe dimitir por la crisis de cercanías de Barcelona? ¿Magdalena Álvarez o Luis Aragonés? ¿Qué creéis que es más efectivo para acabar con el fuego en California? ¿Rezar como pide Schwarzenegger? ¿O que dimita a Luis Aragonés como pide España? Después de la apabullante victoria de España ¿Creéis que debería dimitir Luis Aragonés? ¿Sí? ¿O claro que sí? No has entendido nada Beatriz Da igual, es hablar por hablar con esta mujer No has entendido nada Beatriz Es verdad que me metía con él Pero lo hacía para motivarlo y ha funcionado Ah, entonces cuando te metes conmigo es para motivarme Sí Para motivarte para que te vayas Lo de Luis era diferente Era para mejorar el juego de la selección Gracias a Casillas y a mí estamos en la semifinal Pero da igual No quiero reconocimientos Basta con que ingreséis dinero en este número de mi cuenta Lo que recaude lo donaré a una buena causa La mía ¿Alguna vez tendré que cambiar el grasito de mi persina? Más noticias se venía bajo el teatro Enciclopedia Británica de la Ingeniería Pastrana ¡El aburrimiento! Durante la Eurocopa todo el mundo se apunta a opinar sobre fútbol Incluso en la COPE Lo que pasa es que lo hacen con su estilo habitual Recordemos que a César Vidal no le gusta el fútbol Pero hay una cosa que le gusta aún menos Los turcos Escucha lo que decía sobre el partido de Alemania-Turquía Y yo personalmente creo que no habla solo en términos deportivos Bueno, o sea, que es Alemania-Turquía Alemania-Turquía Bueno, pues yo espero que los alemanes machaquen a los turcos Pero vamos, que los trituren O sea, me llevaría una alegría Yo espero que los alemanes pulvericen a los turcos Me llevaría una alegría Fíjense, a lo mejor hasta veo el partido y todo Y yo, que ya saben que el fútbol no lo veo nunca Pero en fin, por ver una cosa así Pulverizar, machacar y triturar a los turcos Pues creo que de concordia entre pueblos y de fútbol no sabe nada Pero tiene que controlar un huevo de la termomis este hombre De todas maneras, ¿qué le habrán hecho los turcos a César Vidal Para que odie de esa forma a esta gente? Ni idea ¡Mira! 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 ¡Mira el mono! ¡Era el mono! ¿Qué? ¿Es que ha pasado el mono? ¿Ha pasado? ¿Qué dice? ¡Mira! Y ahí va César Vidal dispuesto a pulverizarlo y machacarlo y triturarlo Bueno, eso o lo que se deja el mono Ah, cuántas pasiones despierta el fútbol Beatriz Montañez ¡Viva! ¡Y ahí van los turcos persiguiendo a César Vidal! No sé qué les habrá provocado más Si sus declaraciones o el contoneo de su cuerpo Si es que esto se vea venir Cualquier cosita que se quita a ese hombre Le sienta tan bien Bueno, veamos Vamos con más teóricos del fútbol Leticia Sabater El diario Marca ha pedido a varias personalidades Frases de apoyo a la selección española Pues bien, nos ha llamado la atención la de Leticia Sabater Atento ¡Qué pedazo de selección! Suerte y a doblar a Rusia como un acordeón ¿Eh? ¿Qué te parece? Bien, me hace muy bien Se nota que esta Leticia ha madurado, ¿eh? Ayer una niña encerrada en un cuerpo de mujer Que solo rimaba OK con McKay Pero hoy ya rima selección con acordeón Se nos ha hecho una intelectual En España siempre hubo una Leticia guapa y una lista Qué lástima que el príncipe se quedara con la guapa Más fútbol, colegi ¡Gracias!